Es una actividad que se realiza por parte de la Policía Metropolitana de Popayán, teniendo en cuenta la lucha frontal contra el microtráfico. Este inmueble había sido ocupado por alias Rogelio, quien fue capturado el mes pasado y que estaba en Ricardo en la cárcel del municipio de Popayán. Desde este expendio la comunidad se quejaba desde hace ocho años que se venía afectando el sitio, primero por la invasión de una calle y adicionalmente por el tema del expendio de estupefacientes y lo que generaba en lo que refiere a los surtos y que estaban generando esta modalidad de expendio. Es una actividad que se realizó con la alcaldía municipal, donde inmediatamente se dio a capturar a este delincuente, sino al proceso administrativo para restablecer el bien al espacio público y expulsar a esta gente de acá que nos está generando una afectación al barrio Los Campos. ¿Cuáles son las pruebas, coronel? Está capturado el poseedor de esta vivienda y adicionalmente en su momento de la captura se encontraron estupefacientes y además las denuncias que se han formalizado, inclusive el mes pasado habíamos recibido otra nueva denuncia sobre la afectación por parte de diferentes personas que hicieron un requerimiento a la Policía Nacional. A ver, allí hace muchos años se había convertido en un consumo, expendio y consumo de alucinógenos aquí, pues de los indigentes que se hacían ahí todas las antas noches y pues fue algo que se logró y estamos muy felices por eso. ¿Qué le pedían ustedes? ¿Ese proceso llevó tiempo? Sí, mira, bastantes años, ¿no? Todo con derechos de petición, diferentes informes, solicitándoles, o sea, años tras años, llevamos mucho atrás de eso, pero gracias a Dios esta administración sí cumplieron, se pudo hacer. ¿Cómo funcionaba la olla? ¿Qué ha pasado en ese sitio? Mira, pues esto es bien complejo lo que está pasando, yo sé que esto va a traer una cantidad de inconvenientes, mucha gente de pronto no le gusta que se hagan estas cosas, pero somos más gente la buena que la que mala. ¿No? Consumo, venta de alucinógenos todas las noches ayer, impresionante, la gente por aquí no podía ni pasar ya, porque los atracaban, los robaban, bueno, y ver que los niños ni siquiera pasaban, ni los adultos por aquí, porque había mucho, mucho consumo. Claro que sí, nosotros vamos a seguir actuando, lo he dicho en varias ocasiones, que la forma de poder erradicar tantas situaciones que se presentan en torno a delitos que desencadena el consumo de sustancias alucinógenas, pues con el trabajo decidido de la fuerza pública, de la policía, del ejército, del CTI, pues seguiremos allanando varios de los sitios en la ciudad, haciendo las demoliciones pertinentes, como es la dirección, como es la orden impartida por el señor presidente de la república, y soportados dentro del marco legal, para que eso propicie un ambiente de más tranquilidad en los diferentes sectores. ¿Qué funcionaba en este sitio, alcalde? Bueno, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de inteligencia de la policía, este sector tenía el consumo de, se hacía expendio de sustancias alucinógenas en este sector, entonces, pues la policía ha hecho su investigación, ha hecho todo lo pertinente para poder llegar a este cometido que hoy ustedes están visualizando. ¿Qué va a pasar con este lote, alcalde? Bueno, vamos a buscar recuperarlo, y vamos a, con la policía, con la oficina de la Secretaría de Gobierno, implementar, pues, lo pertinente para no permitir que se asienten más personas a seguir cometiendo actos delictivos, o expendio de consumo de sustancias alucinógenas. ¡Gracias!